¿Qué tiene que ver este libro y este billete? Con una lección muy importante que te voy a contar en este video. Mirá, te voy a contar algo. Yo siempre que leía libros, y siempre que compré libros, me juré una cosa a mí mismo. El hecho de dejar los billetes dentro de los libros como marcadores o como señaladores era un compromiso que yo hacía conmigo. ¿Pero por qué? Yo cada vez que dejaba billetes, yo me decía a mí mismo, Jesús, dejás este billete dentro del libro porque nunca lo vas a necesitar. Nunca vas a ir a buscar ese dinero, aunque sepas que lo tengas. ¿Bien? ¿Y a qué viene todo esto? Tal vez parezca algo sencillo el hecho de dejar plata en los libros o dejar billetes dentro de los libros como marcadores, que es lo que yo hago. O sea, todos mis libros tienen plata dentro. Y hace años que es así. ¿Por qué? Porque el juramento que hice conmigo es cada libro que me leo tiene un impuesto, que es ese billete que dejo dentro de él. Y como ese dinero ya lo gasté, no voy a poder buscarlo. Pero esto surgió algo, la enseñanza es muy profunda porque surgió a partir de que, yo me acuerdo cuando tenía 10 años, 7 años, 8 años, cuando mis familias se separaron, cuando mis padres se separaron, y con mi mamá buscábamos por toda la casa monedas entre los cajones, en todos lados buscábamos monedas para poder comprar una pizza, para poder comprar lo que yo quería para comer. Entonces, esta enseñanza de dejar plata dentro de los libros es una reafirmación de que a ti nunca te va a faltar y de que por más que necesites, nunca vas a agarrar dinero que tenés guardado. Te invito a que lo hagas, a mí me ayuda un montón, y creo que es algo lindo el saber que que puedes dejar dinero que nunca vas a usar en lugares porque sabes que vas a resolver todo. Y también lo que te ayuda a esto es que cuando sabes que no puedes agarrar este dinero, vos vas a pensar, o sea, cuando sabes que hay dinero que no puedes usar ni utilizar, vos vas a buscar alternativas para poder compensar lo que necesitas o lo que tienes que ir a buscar y demás. Entonces, te invito a que cada vez que te lees un libro, dejes plata dentro del libro. Yo dejo un dólar, he dejado hasta 100 dólares dentro de un libro y es una filosofía muy buena a la hora de, no solo ahorrar, sino de gestión financiera. Te veo en el próximo video. Chau.